Música Hola a todos, aquí JohnnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Captain Tsubasa Dream Team Y por fin he vuelto de vacaciones, lo siento por el parón, pero a ver, la mente y el cuerpo necesitan descansar un poquito Y tocaba, así que he vuelto a tope de energía y vamos con las novedades que nos ha traído este juego Bueno, la semana pasada la verdad no me perdí gran cosa, así que me alegro, un evento que farmeo era imposible Había que estar ahí 28 horas al día, sacrificar a 3 de tus hijos, incluido el primogénito y demás historias Así que me alegro en parte de que me pillase eso de vacaciones, así no había tentación de intentarlo Pero bueno, tenemos nuevo evento, tenemos nuevo login bonus, tenemos muchísimas novedades Lo primero el login bonus, que no lo puedo poner porque ya me he metido en el juego, pero vamos 5 días, 8 balones de recuperación de energía, 2 hoy, 2 mañana, 2 pasado, bla bla Y el quinto día, 10 dream balls, así que, nice Seguimos con el login bonus de agosto, por supuesto Y tenemos nueva ruleta y nuevo evento de farmeo entre otras cosillas Además también han puesto misiones especiales para cumplir cada día En ellas conseguiremos más tickets de la ruleta de pozo que hablaremos Y más cositas, cuadernos, de Roberto, de afinidad Cada día irán cambiando, así que, muy atentos y cumplirlas todas Las misiones son muy sencillas, partido de liga, partido en línea Rematar paneles de federación Jugar un par, creo que hacer una historia Y entrenar Muy sencillo, fácil y sencillo para toda la familia Ya está, lo hacéis, 10 minuticos En auto, en línea, si queréis jugar en estándar Lo dejáis un tráfico mientras desayunáis Y ya está hecho, punto pelota Bueno, ¿qué más tenemos? La ruleta, tenemos dos ruletas nuevas Una de Paco, obviamente, para tirar dream balls, que es lo que quiere Clap Y una free to play, que es ahí donde está el mío yo Vamos primero con la de Paco Es una ruleta de steps, por así decirlo Dos pasos El primero cuesta una multi de 30 De 30 dream balls, asegura un SR Y la segunda multi es de 40, asegura SR Y luego ya a partir de ahí, multi de 50 Ya está ¿Cuáles son los jugadores nuevos? A ver, la mayoría de los jugadores que tienen probabilidad aumentada Son jugadores del Japón MJ Y los dos nuevos que han puesto son Estos dos Tome ya Akai Que es un defensa destreza Con interacción agresiva De técnica S De una defensa de 20.000 Y la interacción de un SR más de 7.000 Por lo tanto va a aprovechar bien la intercepción Luego, su habilidad de equipo Que aquí cambia un poquito No es la clásica Están cambiando un poquito ahí Eso me gusta Japoneses, parámetros más 10 O jugadores de destreza, parámetros más 7 No está mal No está mal Tampoco es un jugador excesivamente desbordante Pero bueno Ahí está Y su pasiva, perdón Ataque desesperado Cuanto menos energía tenga Más potencia tendrán sus técnicas Interesante Interesante Defensa de destreza Para quien tenga ahí los jugadores de destreza Yo por ejemplo que tengo al Tachibana que da destreza Podría ser una opción Pero yo no voy a tirar a esta ruleta Yo pico más alto O igual Peco de avaricioso Y luego tenemos este nuevo Nita Shun Fuerza, delantero Jugadores de fuerza para nuestro maquil O jugadores de fuerza para nuestro más 7 Me gusta esta habilidad de equipo Porque Es, si tienes japoneses te va bien Pero si tienes fuerza tampoco va mal del todo Así que Esto está bien Porque son Son habilidades de equipo doble Es como un 2x1 Eso está bien Enlace Habilidad pasiva Enlace de nacionalidad Japón Es como la de Shinwaoi El queridísimo Shinwaoi Pero en vez de Parámetros más 25 Cuando están todos los jugadores del equipo japoneses Este es el máximo de 15% Pero bueno Ahora sí No está mal No está mal Luego Tiro al halcón Con técnica S Obviamente Es un delantero Tiene que rematar bien Y bueno No remata mal del todo Tiene un ataque de 18m425 Obviamente es mejor el de Dream Bueno Ahí está Y luego Otros jugadores con probabilidades aumentadas Como este Subasado Zora Que como sabéis Yo lo uso en mi Monofuerza Porque también es Hapo Monofuerza Hapo Y luego tenemos este Tanomisaki Con double posición MCA y MCD Está genial Este Tanomisaki Con base S Hikaru Matsuyama Que este para mí Es una caca de vaca muy grande Tira bastante bien de lejos Pero De falta Y un Mitsubi MCD Con base con efecto S Estos tienen probabilidad aumentada Y luego ya El rastro ¿Vale la pena tirar? En mi opinión No En mi opinión No Por lo menos Salvo que necesitéis alguno de estos Desesperadamente Un defensa de estreza Y desesperadamente Este cumple Pero a mí por ejemplo No me Urge demasiado O sea Yo guardaría Sé que estos jugadores Luego en el evento Tienen más probabilidades De dropear Recompensas Pero bueno Eso ya sabemos Que lo hace siempre Claro A costa de repetición Podremos conseguir Las recompensas igualmente Así que aún así Os recomiendo Que no tiréis No Y Deis Y ya está Es mi consejo Y luego tenemos Esta ruleta de Pozo Que es del nuevo Evento de Farmeo En el que usamos Estos dos jugadores Sobre todo El Tomeyaka Y el El otro nuevo Pues tendremos más posibilidades Pero vamos Aún así No os los recomiendo Esta ruleta ¿Qué tiene? Pues tiene cuatro jugadores nuevos Que están bastante bien Con la equipación alternativa De la selección japonesa De Carl Hanschneider Que hace por pasarte Juego No Ya no quiero que te pases Es un delantero Agilidad Que tiene un tiro de fuego S Luego tiene el paso del Kaiser Como técnica A Está bastante bien Este es Neider Obviamente necesita de su pasiva Para que su remate Sea bastante mejor Porque si no Esta es Bueno Normalico A ver Son jugadores farmeables Por lo tanto No van a ser desbordantes Pero bueno Así Cumple Si os falta un delantero Agilidad A por él Habilidad de equipo Esto lo van a tener Los cuatro Ya no me molesto En repetirlo Europeo Parámetros más cinco Los cuatro van a tener Esta habilidad de equipo Y ya la pasiva Es lo que va cambiando En este caso Las técnicas especiales de remate Más 15 En el caso de Chester Es técnicas especiales de pase Más 15 Y ojo Que este tiene un pase Bastante elevado Sumado a esta pasiva Y a un pase veloz Al hueco ese Hace este Chester Un jugador muy bueno Yo este jugador Lo quiero O sea voy a ir Con el pozo a tope de power A ver si consigo A este Chester Porque Este pase ese Junto con esa pasiva Y que mi equipo De Chester ya sabéis Que es el más flojo Puede mejorar Bastante mi equipo Puede aumentar Bastante mis posibilidades Además es europeo Por lo tanto Se va a beneficiar Del Snape de verde Que tengo Su pase es brutal O sea Tiene un pase muy alto Que es lo más destacable De este Chester De resto Ya son Estadísticas Y técnicas más Tenemos a este Herman Karts Que la verdad Es que no me ha gustado Nada Porque Recuerdo técnicas especiales Regate Es medio centro defensivo Regate Que haces Karts A donde vas con tu vida Regate de lealizo ese Si Pero Si es destreza Lo Lo conseguiré Por supuesto Yo voy a ir a por todo Yo todo lo farmeable Me gusta Me gusta Iré a por ello Lo maxearé Lo llevaré al 99 Y lo llevaré A algún equipo Por los Loles Por probar Pero Su fuerte es el regate Y un MCD Que regatea Este es el jugador Más medio De los cuatro Que han puesto De los parmeables Para mí Pero ya Cada uno tiene su gusto Por supuesto Si hubiese tenido posición MCA Pues bueno Habría sido otra historia Pero solo MCD La falta de Chester Y luego este Manfred Margus Delantero Fuerta Lo de fuerte Técnicas especiales De mano en salto Esa es cabezazos Más 15 Y bueno Pues se ve Las estadísticas Decentillas Para ser jugador Farmeable Para mí ¿Cuál es el que Más me interesa Ahí? Para mí Prioridad Este Chester Por ese pase Tan alto que tiene Junto con su pasiva Que a mí Me hace bastante falta Luego el Schneider Porque con su remate Reforzado Con su pasiva Va a estar bastante bien Luego Margus Por colección Y Karts Por colección Ya está Ese es mi orden De prioridades Claro que el pozo Ya tirará Y saldrá Lo que quiera Cuando quiera Como bien sabemos Así que bueno Tengo dos de Ticket Porque he jugado Cuatro veces Prefiero tirar por multi Sí Pero bueno Recordad que Al ser una ruleta de pozo Iremos vaciando Y ya está Por lo tanto Da igual que tiréis uno De uno en uno De diez en diez De quince en quince Da lo mismo Porque esto irá vaciando Hasta que al final Solo quede Lo que nos interesa Ojito también Porque va a haber Dos premios Interrogantes Que la verdad No entiendo exactamente Cómo funcionan Pero bueno Conforme juegue Pues ya lo veré Cuando me salgan Lo veré Lo siento si no puedo Especificar más en ese aspecto Pero bueno Me acabo de levantar Estoy mirando todo esto Y quiero informaros Lo antes posible Aún así En cuanto lo sepa Lo dejaré en los comentarios Lo dejaré en la nota De cómo funciona exactamente Lo del premio Interrogante Así que bueno Voy a tirar los dos tickets Estos a ver Bueno los dos tickets Las dos tiradas estas Tengo dos de tickets Es un poco más complejo Conseguir tickets Como en otros eventos Eso sí es cierto Pero bueno Con paciencia Todo es posible Si soy capaz de hacerlo Porque el emulador Porque el emulador es regular A veces para tirar Ahí no va a salir Bueno sale ahí No me ha cambiado nada Pues ya está Las dos primeras tiradas Pero bueno Pero bueno ya está Si es por ir probando Un segundo premio En un tiro del halcón Yo estos tiros del halcón Se los estoy dando A mi A mi Initación de Dream Porque así tengo Una técnica barata De remate Para el partido fuerte Farmeo y demás historias Que nunca se sabe Bueno Eso en relación A las ruletitas ¿Qué más tenemos además? El modo compartir global Ha vuelto Por lo tanto El farmeo de todo esto Va a ser O una fiesta Os recomiendo ir a tope Por supuesto No hace falta que os lo diga Y si no Os lo vuelvo a repetir Mi consejo Gastar la energía Compartirlo en el global Para ir dándole cañita Hombre Hasta que lleguéis Al último nivel Como veis Yo llevo nada hecho Porque me acabo de levantar Como estoy bien diciendo Además también tenemos Medallitas Que se me ha olvidado decirlo Pero bueno Mi consejo Pues pasaros los niveles En todas las dificultades Y luego Para compartir en global E ir a por el farmeo a tope Ir a por el nivel En el que ganéis Prácticamente siempre Y que marquéis Una cantidad de goles Pues decente Porque recordad Que los goles Un poco aumentan Esa probabilidad Si marcáis Con los jugadores seleccionados Eso es importante Dicho eso Además tenemos No solo dan tickets De bozo También dan Estas moneditas De tres colores Odio las moneditas De colores No perdón Me he equivocado Odio las moneditas De colores ¿Por qué? Porque siempre me tocan Las malas De las buenas Siempre me cuesta Pero bueno En este caso Los premios ¿Cuáles son? Pues son Mira como Yo ya tengo una de oro Fíjate A pesar de mis quejas Y llevo cuatro partidos Bueno Tenemos balones Que estos son balones De serra Algo para gran cambio De colores Ya está No os asustéis Que no hacen la especial Luego pues Balones negros De jugadores concretos Y acá hay Max Yama Schneider Gunnar Klarsov Federix Brolin Ni se os ocurra Y cuando digo Ni se os ocurra Es Usar las enlaces Pozos del sueño Eso lo conforme O lo conseguís O sea no Entrenadoras Entrenadoras Bueno Si vais gastando Y os van sobrando Pues adelante Hombre yo en este caso En las de oro Pues antes priorizaría Los balones O sea Estas las UR Intentar saltaroslas Luego ya las de plata Y demás Si vais consiguiendo muchas Pues Balones negros Primero balones negros Mi prioridad Sería Balones negros de los jugadores Como ya he dicho antes Más tiques de estos Y entrenadoras Estas están muy bien Por lo tanto Yo priorizaría Después de balones negros Pues ya Entrenadoras Como veis También tenemos Balones R Y Entrenadoras SR Ya estaréis a conseguir Un montón Del parmeo Inférnico Por lo tanto A tope de pavos Vais a poder maxear A un montón de jugadores En estos días Con este evento Así que Dadle mucha cañita Y además Bueno La equipación Veraniego 2018 Local Como veis En un partido La tenis hecha Dos partidos Según la mala suerte Que tengáis Con el este Y ya está Veis Ya acabo de comprarlo Ahora mismo Ahora ya está Fácil y sencillo Y para toda la familia ¿Qué os recomiendo? Pues darle mucha caña Darle mucha caña Ir a las ruletas Si queréis Pero bueno Aunque consigáis Uno de los dos jugadores El único En el que tendréis Un poco más de porcentaje De éxito Sería con el Shunita nuevo Pero vamos Y mi consejo Es que no tiréis Ya guardad puestas Dream Ball Para el Dream Collection Que ya estaba en caer Porque estamos a día 10 Cuando estoy grabando esto Y Y ya está Darle mucha caña Juntar Dream Ball Del evento Pasarlo todo una vez Por supuesto Conseguir los cuatro jugadores Del pozo Ya es bueno Si ya tenéis Si ya os sobra muchísimo Y queréis seguir tirando Para conseguir copias Adelante Pero vamos Conseguir una copia Para darle mucho amor Maxearla Y bueno Si os hace falta Uno de vuestros equipos Bien Que va a estar Y bueno gente Hasta aquí el vídeo De novedades Espero que Tengáis mucha suerte Con esos tickets Espero que hay que No tardéis demasiado En conseguir A los jugadores Que queréis Mi consejo Si irá por los cuatro Aunque no queráis los cuatro Porque bueno Nunca se sabe Cuando pueden ser útiles Así que gente Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Dejar un gran like Suscribiros para más Y nos vemos en más vídeos De Castechuasa 3D Un saludito Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!